El grupo Transparencia Nicaragua junto a periodistas independientes realizaron un estudio sobre transparencia focalizada en el sector salud, sobre todo en el control de los recursos utilizados en el programa Amor por los Más Chiquitos y Chiquitas, implementado por el gobierno. Daira Valle, experta en estos temas y coordinadora de la iniciativa, brindó resultados obtenidos. Muy, muy poca información, lo que no permite desde luego un acceso y disponibilidad de la información tal cual lo establece la ley de acceso. Este programa está planteado en el plan plurianual 2015-2021 como una actividad y acción, es decir, como un programa estratégico, pero realmente es muy poco lo que se conoce. Es más, se hace alusión a que hay una participación activa de la ciudadanía en el programa, pero eso prácticamente está en el papel porque cuando uno ve directamente lo que sucede en terreno, resulta que no hay una relación entre la parte del discurso oficial con lo que está sucediendo. Es decir, las beneficiarias y los beneficiarios asisten al centro de salud como una necesidad, pero no hay una participación activa en mecanismos de rendición de cuenta ni de control del programa y desconocen mucha de la información sobre el mismo. Decíamos que también hay un tema de ciudadanía pasiva, ¿verdad? Vigente, muchas de las beneficiarias no reconocen que tengan que conocer acerca de información, acerca del programa porque señalan que lo que les interesa es que le brinden el servicio. Basados en los hallazgos, la principal recomendación para el MINSA es que cumpla con la Ley 621 para que las y los ciudadanos obtengan información necesaria y participen en el control de la gestión de esta entidad, dijeron las investigadoras de dicho estudio. Algunas recomendaciones que nos planteamos tienen que ver con, para poder desde luego conocer el impacto que han tenido, porque en efecto hay un impacto positivo de este tipo de programas, pero no podemos saber varias cosas. No podemos saber la efectividad del gasto, es decir, si lo que realmente estamos gastando en la ejecución de este programa es lo que deberíamos de gastar, no podemos saber por ende la calidad del gasto, es decir, que tan bien se están utilizando nuestros recursos, no sabemos en la gestión si lo podríamos estar haciendo diferente o deberíamos de estarlo haciendo diferente porque no se han hecho evaluaciones de impacto que nos permitan conocer eso. Para eso necesitaríamos información. Lo otro es que son recursos públicos finalmente y la rendición de cuentas que se brinda es muy escasa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.